Música 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 Si tu mi espada es la voz con que canto Si tu volando libre en este lugar Si tu me pesas me pierdo y encanto Miren la vida es fantasía real La esperanza en flechas de fuego Que marte en mi corazón Si tu canto y grito de nuevo Base del mundo de oro Música ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Suscríbete al canal! Toma, lujúe, esta morena me deja nervioso El paradaque está tan misterioso Cuando requiebra su cuerpo por ahí Toma, lujúe, esta morena color de canela La costa me enloquece con ella Cuando requiebra su cuerpo por ahí Toma, lujúe, yé, 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 yé Toma, lujúe, yé, 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 yá Toma, lujúe, yé, 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 yá Toma, lujúe, yé, 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 yá Ea, ea, eo Ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo 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 ¡Gracias! 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 Es alegría, carnaval y amor Camandukaya Quiero vivir, quiero sentir tu calor Quanta belleza desfilar Camandukaya Quarto caimé a ser bailar Camandukaya Camandukaya, oh lelé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!